El sector industrial nacional mira con profunda preocupación las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en materia de restricción de importaciones. Segundo, creemos que las justificaciones que se han planteado por parte de las autoridades públicas, es decir, las bases ambientales para adoptar estas medidas, no son la razón de fondo que lleva a las autoridades públicas a tomar estas decisiones. Entonces, creemos que hay un problema estructural más importante vinculado a actuales o potenciales problemas de balanza comercial o de balanza de pagos, lo cual ha llevado a las autoridades públicas a tomar estas decisiones a mitad de año. Tercero, cuestionamos que estas decisiones tengan carácter retroactivo, porque se las toma en junio, pero se dicen que tienen vigencia a partir de los primeros días de enero del presente año. Eso genera incertidumbre, eso es una falta de certeza y obviamente cambia las reglas del juego para los empresarios, generando un clima nuevamente de inseguridad que no aporta para el desarrollo de los negocios y en consecuencia para la estabilidad de la generación de mano de obra. Cuarto, el sector industrial nacional pide una reflexión a las autoridades públicas y al país en general sobre las causas verdaderas que motivan este actual desbalance o potencial desbalance. Para nosotros es imprescindible que las autoridades públicas asuman una posición frente al gasto público que ha crecido considerablemente en los últimos cinco años de nuestro país. Por si acaso, el sector que nosotros representamos, la industria nacional, no estamos cuestionando el gasto público, porque el gasto público es positivo siempre y cuando reúna dos condiciones fundamentales. Primero, que sea sostenible en el tiempo y segundo, que vaya necesariamente acompañado de inversión privada. Todo modelo de desarrollo necesariamente debe contar con la participación de la empresa privada. Respetamos como ecuatorianos todas las decisiones públicas de las actuales autoridades y cumpliremos lo que nos corresponde porque somos representantes del sector formal de la economía nacional. Sin embargo, si queremos solucionar los problemas que aquejan a nuestra economía, es imprescindible que no solamente apuntemos a los síntomas del problema, sino a las causas verdaderas de los problemas. Y las soluciones tienen que ser soluciones de mediano y de largo plazo. Restringir las importaciones no va a resolver un problema de crisis de balanza comercial o crisis de balanza de pagos. Segundo, necesitamos una política comercial definida de mediano y de largo plazo para la venta de los productos ecuatorianos. Es fundamental, es imprescindible que definamos cuál va a ser la política del gobierno nacional frente al mercado de la Unión Europea y frente a los Estados Unidos. Tercero, necesitamos imprescindiblemente promover y generar las condiciones más adecuadas para la inversión nacional y la inversión extranjera. No solamente debemos restringir lo que entra al país, necesitamos promover que bienes y servicios salgan del país. Eso va a generar que los dólares ingresen a nuestra economía y vamos a poder cubrir cualquier problema de déficit que tengamos en el futuro. Segundo, no debemos conformarnos los ecuatorianos con los índices y niveles de inversión extranjera que tiene nuestro país en este momento. Para hablarles con cifras y que esto pueda ser más comprensible para los ciudadanos. En el año 2011, el Ecuador registró 567 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso es 0.9% del PIB nacional. Es decir, al país no llega ni el 1% de nuestro PIB nacional en materia de inversión extranjera. 567 millones de dólares. Colombia y Perú reciben más cada uno de 6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Si el día de mañana Colombia o Perú llegasen a enfrentar una crisis de balanza comercial, de balanza de pagos, seguramente será más fácil para ellos solucionarla o solventarla por esos niveles tan altos de inversión extranjera. El Ecuador no solamente que necesita generar una política comercial hacia afuera y definirla inmediatamente. No, repito, no solamente que necesita. Es un deber inmediato de nuestro país definir cuál va a ser el futuro de nuestra política comercial, particularmente con nuestros principales socios comerciales, como es la Unión Europea, como es los Estados Unidos. Si la política del gobierno nacional es no suscribir un tratado de libre comercio, todos lo vamos a respetar, pero algo tenemos que afirmar. Porque si no, grandes sectores de la economía nacional se van a ver afectados. Un ejemplo, solo para matizar mis palabras. El sector atunero actualmente se beneficia del sistema general de preferencias arancelarias que otorga la Unión Europea. Eso significa en la práctica cero arancel para los productos y los atunes que nosotros mandamos de Europa. Cero arancel. Pero el SGP termina en diciembre del próximo año, en diciembre del 2013. Voluntariamente nos están quitando porque es una concesión que nos han otorgado. Si nosotros no logramos firmar un tratado, cualquiera que ésta sea, respetando la política del señor presidente, lo que va a pasar es que de la noche a la mañana, solo el sector atunero va a pasar de pagar cero arancel a pagar 24% de arancel. Eso, tengan la plena certeza que deja fuera del mercado a un sector importantísimo. Si nosotros sumamos lo que puede pasar con las exportaciones de brócoli, con las exportaciones de flores, con las exportaciones de banano, con las exportaciones de camarón, con las exportaciones de madera, créanme que estamos hablando de un impacto muy delicado para la economía nacional. Cuando el precio del metróleo cae, empezamos nosotros a tener problemas, a evaluar crisis. ¿Y qué medidas implica eso? Pues las restricciones que estamos viendo en este momento en política comercial. Eso, en un momento dado, si es que esto sigue así, va a representar una restricción de la obra pública. Sepan ustedes que nuestra balanza comercial con el mercado de la Unión Europea es positiva. Y curiosamente, la Unión Europea es el principal mercado del Ecuador de productos que no son petróleo. Por tanto, ¿no sería responsable realmente firmar un acuerdo con Europa? La respuesta es sí. No crea usted que aquí las empresas han planificado traer irreflexivamente o irracionalmente cualquier cantidad de autos y cualquier cantidad de vehículos. No. Fue el gobierno nacional el que fijó las condiciones y otorgaron licencias de importación. Pero ahora resulta que a mediados de año le dicen, vea, ¿sabe qué? Yo no le voy a dejar pasar más y usted tiene que sujetarse a estos cupos. En el sector de los teléfonos celulares, la resolución le dice a los importadores de teléfonos celulares, les vamos a dar un cupo de 142 millones de dólares o le vamos a permitir traer 2 millones de teléfonos celulares. Cualquiera de las dos cosas, lo que ocurra primero. Pero como la resolución aplica desde enero del presente año, ya en este momento las empresas importadoras han usado el 70% del cupo. 70% del cupo. ¿Qué va a pasar en los meses que restan? Seguramente desabastecimiento. Seguramente se va a generar contrabando. Porque nosotros a los teléfonos celulares les tenemos un arancel del 15% y ahora el cupo, ¿no es cierto? En Colombia, como hay una política de 100% conectividad, el arancel es cero. Si no tenemos una política de control en frontera, que desafortunadamente es bastante difícil de implementarla, lo que va a pasar es que en un portafolio cualquiera se pueden meter 50 teléfonos y así sucesivamente. Se genera especulación, se genera un mercado negro, se genera contrabando, y los objetivos ambientales que han sido establecidos por la autoridad pública no se van a cumplir. Bueno, nosotros estamos aquí para apoyar al gobierno nacional, pero necesitamos condiciones y reglas claras para eso. Nosotros queremos tener acceso al menos a opinar, pero en estos temas ha sido muy difícil, porque el cómics se reunió prácticamente a puerta cerrada y tomó las decisiones. Lo que definen las políticas públicas es la autoridad. Nosotros las ejecutamos, pero quien conoce el día a día, somos precisamente quienes estamos haciendo desarrollo todos los días. Nuestra opinión debería ser valorada y considerada. Es posible que eso permita tomar incluso mejores decisiones. Nadie va a decir que se van a asumir nuestra posición, pero por lo menos la posición que asume el gobierno nacional puede ser mucho más fuerte y legitimada con el aporte que pueda darle el sector empresarial.